Son los trabajadores más antiguos de la Argentina y también los más explotados, humildes y postergados a pesar de haber sido el basamento humano de la estructura productiva nacional. Hablar de los peones es hablar de la identidad nacional. Desde sus orígenes y durante casi 400 años su condición social fue en la práctica primero esclavos y luego por casi un siglo poco más que sirvientes. Recién a partir del siglo XX alcanzaron reconocimiento como argentinos plenos, social y políticamente. Aunque tuvo que pasar casi medio siglo para que sus derechos consagrados por el primer gobierno peronista fueran respetados y ejercitados los peones rurales fueron carne de cañón de todas las guerras las colonias, las de la independencia, las guerras provinciales las de la organización nacional, las fronterizas con los vecinos del país. Para los peones del trabajo de la tierra fue fundamental. Es una forma de ver el mundo, de entender la familia, el compromiso, la solidaridad con su semejante sobre todo con sus prójimos. Miran al mundo de reojo para empezar a elaborar sus grandes verdades decía Jauretche, esa mirada hacia el mundo desde la tierra le ha dado al peón su decisión de rebeldía, de lucha, de pelear por lo que está convencido que le corresponde, de sentirse dueño más allá de que no lo fuera. El peón rural, el estibador, en la historia oficial no existe, no hay rastros como tampoco hay documentación que registre su paso hasta mediados del siglo XX. La memoria de la Argentina peona golpea con los latidos de todas las sangres, indios, mestizos, criollos, negros, mulatos. Su memoria es una memoria oral recogida a través de la cultura popular y los relatos de los perseguidos defensores de los pobres del campo. Contada por sus descendientes, sus trabajos, sus luchas, sus victorias y hasta sus derrotas. Su historia es, simbólicamente, la historia de la Argentina misma. Agradecemos la presencia de autoridades departamentales, locales, autoridades de UATRE, alumnos y profesores del ESCA D-184 de Supremo Antorriano, familiares del señor Luis Francisco Fernández, público en general. A continuación, se da la lectura a la ordenanza número 274 barra 12. El Honorable Consejo Deliberante del Municipio de Basavilbaso sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo primero. Institúyase el nombre de plazoleta de los trabajadores rurales y estibadores a la plazoleta ubicada en Avenida Lem, entre las calles Eva, Perón y Mansur, como homenaje a los que trabajaron la tierra antes de que la Argentina sea nación y a sus representantes basavilbasenses. Artículo segundo. Facúltase al Departamento Ejecutivo que a través de la Secretaría competente se planifique la construcción de un monolito donde se instalarán las placas con el nombre de la plazoleta y una réplica de una placa del año 1950, la cual se encontraba colocada frente al edificio que contaba el Sindicato Único del Trabajo Rural. Artículo tercero. Establecese que la placa original esté en resguardo y custodia del Museo Histórico Regional de la Ciudad de Basavilbaso. Artículo cuarto. Impútese los gastos que demande la implementación de la presente a las partidas correspondientes del presupuesto de gastos vigente. Artículo quinto. Comuníquese, regístrese, desea conocimiento y oportunamente archívese. Dada en sala de sesiones, Presidente Juan Domingo Perón, 11 de octubre de 2012. Alba Amabel Hernández, Presidente del Honorable Consejo Deliberante. Mauricio Adrián Páez, Secretario del Honorable Consejo Deliberante. Acto seguido. Se hará entrega de copia a los mismos. Invitamos a la Presidente del Honorable Consejo Deliberante a entregar a familiares del señor Fernández y autoridades de Huatre. Al diputado Fabián Flores, al señor Mario López, delegado regional de Huatre, y familiares del señor Luis Francisco Fernández, a descubrir las placas en memoria de aquellos que dejaron su huella. Gracias. 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 Invitamos al señor delegado regional de Huatre, Mario López, a dirigirnos unas palabras. Bueno, buenas tardes, compañero diputado provincial, compañero intendente, compañera presidente del Consejo, concejales, compañera y compañero. En primer lugar, hacerles llegar el saludo del Momo Venega y de todo el Secretariado Nacional de Huatre, porque realmente nos llena de orgullo a los trabajadores rurales y a los tribadores poder contar con un monumento como este. En nombre de la sesional 415 del Departamento Uruguay de la Huatre, agradecerle a la familia Fernández, que ha guardado ese tesoro que vamos a llevar al museo, porque realmente es eso para los trabajadores rurales y para los destibadores. Tener parte de nuestra historia, nuestra historia que, como decían las locutoras, de los trabajadores rurales de aquellas huelgas del año 20, de la Patagonia rebelde, y que precisamente era un entrerriano, facón grande, el que dio su vida por nuestros derechos. Y después llegó el general Perón en el año 44 con el estatuto y lo dio la dignidad, y se crearon a lo largo y a lo ancho del país como estaba en este lugar el SUTRE, el Sindicato Único de Trabajadores Rurales y Estibadores. Cuando el país, gracias a la gestión y a la política que tenía el general Perón, era el granero del mundo, donde sobraba el trabajo, donde se cosechaba y se sembraba. Las épocas han cambiado, fuimos desapareciendo los destibadores, y digo desapareciendo porque a mí también me llena de orgullo esto. Yo soy nieto y hijo de destibadores, de carrero, y mi primer trabajo después de la Colimba fue precisamente ese, de estibador, de trabajar en la bolsa. Así que bueno, agradecerle a la familia Fernández y agradecerle a este amigo, el Hugo Berlingeri, que un momento me llamó y me dijo hay una señora que tiene algo que le va a interesar. ¿Cómo no lo va a interesar? Cuando le comentaba a Venega me decía, mirá, dice, debe haber muy poquita en el país, porque la mayoría o las destruyeron, por decir, porque somos bastante compañeros acá los gorilas, las rompían, y si no las que se fueron quedando, los muchachos por ahí las fueron haciendo moneda, ¿no? Así que haberla cuidado tantos años, realmente fue una satisfacción nosotros poder encontrar eso y poder tenerlo. Agradecerle a vos, Silvio, a Alba, a los concejales, porque cuando lo fuimos a ver, enseguida estuvieron dispuestos. Porque esta plazoleta, que recuerda a nosotros los trabajadores rurales y estibadores, es la primera que hay en la provincia de Entre Ríos. Así que doblemente orgullosos los sentimos los que somos del departamento y seguro mucho más los que son aquí de Baza de Bilbaso. Así que bueno, nada más que eso, agradecerle y dejar que andarán los fantamas de tantos paisanos que venían acá a la madrugada a escuchar el turno para salir a laburar a los galpones, a la colonia, andarán los pistines, los laucheros, algunos viejos fantasiosos, ¿no? Parando la bolsa 18, 20 de alto y salir con el hombro cambiado. Porque eso era la estiva y eran don Fernández y tanto Fernández que habrá habido en Baso, en Mantero, en Herrera, en Rocamora, donde pasaba el forrocarril y donde la vida del bolsero, el estibador, era la fuente de mayor ingreso. Así que bueno, agradecerle a la gestión municipal por esto, por recordarlo y para que los trabajadores rurales, no solo del departamento de Uruguay, sino de la provincia, podamos decir con orgullo, tenemos un monumento que nos representa y nos recuerda que no somos tan olvidados. Que viva la patria y que viva el compañero Juan Domingo Perón. Viendo todo lo que está pasando acá, yo decía, ¿qué digo? Y hay una palabra que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el respeto, con la admiración, que eso era lo que sentía mi madre por mi abuelo. Y creo que eso fue de alguna manera lo que nos inculcaron a nosotros. La historia es bastante conocida. En el año 55, cuando cae Perón, incendian el gremio y mi abuelo rescata esa placa y queda en la familia muchos años. Muchos años mamá la guardó y fue como un presagio el año pasado. Mamá falleció el año pasado y antes de morirse se la dio a Hugo Bellingeri para que la tuviese en guarda. Y recién yo escuchaba decir cuántas cosas que habrán hecho con otras placas que se habrán convertido en plata, en moneda. Y Hugo se la podía haber guardado. Y sin embargo Hugo hizo lo que mamá quería que hiciera, que se donara para el museo. Así que Hugo, muchas gracias. Eso también es un acto de amor. Si yo me tuviese que poner a hablar, yo era muy chiquito cuando mi abuelo murió, podría hablar de mi madre y estaría horas enteras hablando de mi mamá porque yo también la amaba. Así que lo único que les puedo decir es gracias por estar acá, gracias Liliana, gracias al municipio, gracias a todos los que hicieron posible que esto hoy esté acá porque era lo que mi mamá quería. Así que muchísimas gracias y nada más. Gracias. Esto mañana va al cementerio. Así que gracias. 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 Gracias.